Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres acompañándome en esta ocasión que te mostraré la radiografía de la oficina perfecta. Son los resultados del estudio European Occupier Survey 2015-2016 de CBR. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasiono a mobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, tengo designación de realtor a nivel internacional y soy consultor mercado residencial por AFI, diplomado en karate mobiliario y samurai mobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria y soy perito judicial en activo y miembro ejerciente de Ampif. Sumando que soy WallSeller de Paypal, soy PowerSeller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y me sigo formando a día de hoy, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis diariamente y os unís a nuestras listas, y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación, doblegado rigor para quien no me conozca, pasamos a la radiografía de la oficina perfecta. Una oficina perfecta tiene que ser sostenible. Los edificios con certificado de sostenibilidad pueden reducir los costes hasta un 12% de energía, 40% de agua y 30% de costes totales. Tiene que estar bien comunicada. Una oficina bien comunicada con el transporte público es importante para el 43% de las empresas y el 53% de los empleados. Hay que atraer el talento. Las empresas han pasado del ahorro de costes a la atracción del talento para conseguirlo es clave la apuesta por la tecnología, conciliación familiar, flexibilidad, espacios saludables, programas de bienestar, servicios para el empleado. Hay que fomentar el bienestar. En el futuro ganará peso la figura del Feel Good Manager, persona encargada de velar por el bienestar de los empleados, principales iniciativas que ya están llevando a cabo las empresas. 55% soluciones de sensibilización sobre salud y bienestar, 44% programas de ejercicio, 39% servicios médicos en las oficinas, 33% programas para mejorar la salud mental, impulsa el trabajo en equipo y la innovación. Cinco factores para conseguirlo son Espacios abiertos, tecnología colaborativa, pizarras, pantallas táctiles, espacios adecuados para videoconferencias, etc. Mobiliario dinámico, puestos y salas de libre disposición, zona de descanso y reuniones informales. Tiene que estar rehabilitada. Solo el 5% de las empresas considera que la oferta de oficinas del mercado satisfece sus necesidades. 2016 será el año de la rehabilitación. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, la cual estamos disponibles en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media tarde, de lunes a viernes, y en nuestra web vendopor.com disponible 24 horas. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual esperéis disfrutado y os espero tanto en las redes sociales como en mi correo electrónico alejandro.vendopor.com como para cualquier cosa que necesitéis de nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.